Bien niño, ¿trajeron el video de la exposición de hoy? Profe, yo traje el mío. Recuerden que la exposición era describir en un video cómo ha avanzado nuestra revolución hasta el día de hoy. Profe, yo en este video describo los avances de nuestra revolución y cómo nuestro país ha avanzado gracias a nuestra revolución. Muy bien, a ver, Carlito, a ver tú primero, enséñame tu video. Ahí se quedó la clara, profe. No me puede votar, profe, porque fueron ellos, que no ponen de su parte. Ahí se quedó la clara. ¿Eh, Carlitos? Y ahora que tú estás hablando, ¿cómo se hace? Bueno, profe, el problema es que descubrí que mi bisabuelo era español y entonces ahora estoy haciendo los papeles para acoger la ciudadanía española. Con lo que se devoran esos plantes. ¡No! Porque mi familia que vive en Miami me lo está haciendo con QR Smart Solutions. Ellos se encargan de todo. ¡Ah! Para más información e inquietudes pueden contactarnos a través de estos números y correos electrónicos. QR Smart Solutions. Marcamos la diferencia. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.